Vamos con este videito entonces. Este, vamos a poner los lentes porque los necesito. Este es un gran problema de Jesús, ¿ok? Acá Jesús, enviado por su Padre, metió la pata, es una... Esta es una torpeza de Cristo realmente. Vamos a señalarla de manera conspicua y sucinta, ¿ok? Dice lo siguiente, leía, estoy en Juan capítulo 15, lo había leído ayer, lo estoy repitiendo ahora, hoy, no lo he dicho. Y estaba en el versículo 24, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Está muy mal redactada esta Reina Valera de 1960, es un desastre para mí, ¿ok? Entonces dice lo siguiente, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborreciero. Pero cuando venga el Consolador, escuchen esto, esto es lo que quiero señalar, cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. No tiene por qué dar testimonio acerca de Jesús, del Espíritu Santo, Jesús ya había dado su mensaje. Esta es una torpeza de Dios Padre, de la Trinidad. Versículo 27, y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Estaba dirigiendo a sus apóstoles. El tema es el siguiente. ¿Qué licencia tenía Jesús? De involucrar a una tercera persona. Ya está el Padre. En todo momento está dando cuenta del Padre. Si me ves a mí, ves al Padre. Todo lo que yo te estoy diciendo, me lo ha dicho el Padre. Si alguien ha visto al Padre, ese soy yo. Ya era un binomio. Y ahora está involucrando a una tercera persona. Y entonces los musulmanes nos ven y dicen, estos cristianitos no entienden nada de lo que es una divinidad. No son una religión monoteísta. Y entonces, esta es una torpeza de Jesús. Esta es una torpeza. Versículo 26, capítulo 15, Evangelio de Juan. Mirá lo que dice ahí. Pero cuando venga el Consolador, está hablando en futuro. Cuando venga el Consolador, está hablando en futuro. A corto plazo, ciertamente. A quien yo os enviaré del Padre. Es decir, es una misión. Que Él mismo va a emprender. El Espíritu de verdad. Jesús ya había dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. No necesitaba un Espíritu de verdad. El cual procede del Padre. Ok, está bien. Eso es correcto. Él dará testimonio acerca de mí. No necesita dar testimonio acerca de Jesús. Vamos a pararnos de acá. No necesita. No necesita. Cristo dio testimonio a propósito de sí mismo, sin necesidad de la aventura del Espíritu Santo. Es por eso que nadie entiende el tema del Espíritu Santo. Tú me estás escuchando y me dices, Miguel, yo no tengo la menor idea de quién es el Espíritu para mí. ¿Qué necesidad había de involucrar a una tercera persona? Sí, ya es difícil, ya es complicado, ya es un problema que nadie entiende. Yo lo entiendo porque entiendo de escatología, entiendo de estas cosas. ¿Qué necesidad había de involucrar a una tercera persona, el Espíritu Santo? ¿Quién le ora al Espíritu Santo? ¿Quién habla del Espíritu Santo? ¿A quién le interese el Espíritu Santo? A nadie. Es una estupidez, una torpeza de Jesús. Bueno, él hablaba de acuerdo a lo que su padre le había encomendado. Pero es una torpeza, Jesús tendría, Dios tendría que admitir, cometimos un error, el Espíritu Santo. ¿Cuál sería el objetivo? Yo me voy, yo regreso al Padre. Les dejo a mi representante, un embajador. Pero no es un embajador, es la tercera persona de la Trinidad. Qué lío, por Dios. Y entonces así no se puede. La gente, la gente busca ídolos. Van a buscar ídolos y los van a encontrar. Claro que los van a encontrar en los artistas, en el alcohol, en las drogas, en las malajuntas, en el divertimento, en los videogames. ¿Qué necesidad había de involucrar a una tercera? ¿Para qué? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué cosa ha traído el Espíritu Santo en dos mil años de vida? Desde que tendría dos mil años. ¿Cuál es su valor agregado? ¿Qué es lo que ha sumado? El mensaje de Cristo es clave. Está escrito ahí en la Biblia. Es decir, esa edición es un desastre. La Reina Valera 94-95 es bastante buena. Ojo, eh. Esta edición es un desastre. No sé cómo la... Bueno, no sé. Mi Biblia ahora está en Miami. Está en Pembroke Pines, en el condo de Broward. Me la enviaron de Lima tapizada, ¿ok? Y entonces así no se puede. Porque nadie entiende el Espíritu Santo. ¿Con qué se come? ¿De qué se trata? ¿Para qué? ¿Qué hago con el Espíritu Santo? ¿Cómo lo venero? ¿Cómo lo oro? ¿Cómo le oro, perdón? ¿Qué le digo? Señor Espíritu Santo, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Dormiste bien? ¿Tienes hambre? ¿Quieres que te prepare un cafecito, un tecito? ¿Qué le vas a decir al... A ver, dime, cuéntame. ¿Qué le vas a decir al Espíritu Santo? ¿Qué le vas a decir? Nada. Nada. No tienes idea de quién se trata. Es una persona ajena, extraña. Y entonces Dios ha cometido esos errores. Ha cometido errores. Elige a Judas Iscariote dentro de los doce apóstoles. Lo liquidó. Para que se cumpliera la Escritura, dice la Biblia, ¿ok? Pero en fin. Ese fue un error, un gravísimo error. Y ahora nos dejan este legado. El Espíritu Santo. ¿Quién entiende el Espíritu Santo? Dios... Yo lo entiendo. Yo lo entiendo porque leo mucho y conozco la Biblia. Pero tú, tú, nunca en tu vida has levantado la palabra, nunca en tu vida has leído, ni siquiera el Evangelio de Marcos, que es el más chiquitito. ¿Qué puedes llegar a entender del Espíritu Santo? Es una estupidez. Es un tropiezo. De Dios. Ahí se equivocó. Tiene que admitirlo. Ey, loco, disculpe, me equivoqué. Me equivoqué. ¿Qué propósito cumple? ¿Cuál es la función? Yo soy una persona de venta. Siempre estoy buscando cuál es el objetivo final. ¿Qué vamos a hacer en este territorio? ¿Qué vamos a hacer en este mercado? ¿Qué producto vamos a lanzar? ¿Qué servicio vamos a lanzar? De esa manera está armada mi... Mi mente, mi cerebrito. De esa manera está configurado, ¿ok? Yo pienso de esa manera. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuáles van a ser los resultados? ¿Qué es lo que esperamos? ¿Con qué gente contamos? ¿Cuáles son las herramientas con las que contamos además? ¿Qué posibilidades tenemos? ¿Qué pensó Dios cuando lo creó al Espíritu Santo? ¿Y qué hago con este? ¿Y a este quién lo invitó? Y es lo que te preguntas tú. Lo que me pregunto yo. ¿Quién invitó al Espíritu Santo? ¿Quién le dio vela en este entierro? Por Dios. Y entonces nos tenemos que tragar el sapo del Espíritu Santo y no tenemos la menor idea de quién es. ¿Cuál es la qué? ¿Cuál es el oído de las hij化ensундiares? ¿Cuál es el oído de la呢? ¿Cuál es el oído de la chague? ¿Cuál es el oído de la chique? Por Dios. ¿Cuál es el motor? ¿Cuál es el oído de las que te quería para descansar? ¿Cuál es el oído de la chípebra? ¿Cuál es el Enres다! Es una pregunta que yo siempre me formulo al respecto de tantas cosas, ¿para qué?, ¿para qué?, ¿para qué?, ¿para qué?, ¿qué vas a lograr?, ¿cómo va a cambiar tu vida?, ¿cómo va a cambiar tu vida?, ¿qué es lo que vas a modificar?, ¿a quién le vas a dar de comer?, ¿quién le vas a dar de comer?, ¿quién se va a beneficiar?, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, ahí la pifió Dios, eso es un penal mal ejecutado, muy mal ejecutado, y ahora nosotros nos tenemos que tragar el sapo de los errores que ha cometido Dios, el tema es, nosotros seremos, nosotros somos creación de Dios, un error de Dios, y si no lo fuéramos, ¿cómo lo demostramos?, ¿cómo le mostramos a Dios que sí valimos la pena?, porque este flaco está a punto de liquidar el mundo, no se olviden del diluvio con Noé, no se olviden de Sodom y Gomorra, y la muerte de la mujer de Lot, ya está, la tercera de la vencida, la tercera vez que Dios intente destruirlo todo, es el fin del mundo, es el fin del mundo, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros?, ¿para demostrarle a este zapato, el Espíritu Santo?, ¿pero de dónde salió?, ¿de dónde salió?, yo lo entiendo, yo lo entiendo, porque ya, 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 yo entiendo de estas cosas, ¿pero de qué hay de la gente que no tiene la menor idea?, ¿el Espíritu Santo?, ¿el Espíritu Santo?, ¿qué hago?, ¿se puede devolver?, ¿cómo te lo devuelvo?, yo no lo pedí, pero es que es lógico, cualquier persona con dos dedos de frente, ¡eh!, ¡yo no lo pedí!, ¿por qué me lo enchufan?, ya es difícil estar en esta vida, tú no pediste venir a este, a este escenario, tú no lo pediste, yo no lo pedí, ya estamos acá, tenemos que regirnos bajo las leyes de Moisés, y el sucinto resumen de Jesús, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, ¿ok?, ya estamos acá, ahora hay que tratar de sobrevivirla, ¿cómo le demostramos a Dios?, que su creación, que somos nosotros, valió la pena, para que no atente contra nosotros, si viene el fin del mundo, no se sabe en qué momento va a ser, la gente del Bible Belt andan pendientes del tema del rapture, son cosas del rapto, son cosas de gringos, ¿ok?, no tiene nada que ver con nosotros, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, es que hasta Dios comete errores, el Espíritu Santo, pero ¿de dónde salió hoy?, ahí lo dejo, yo les bendigo, ¿ok?, yo les bendigo.